¿Se acuerdan de que el último emulador siendo desarrollado actualmente de Nintendo Switch era el de Sudachi? Pues déjame decirte que ya murió. Aunque bueno, en esta ocasión tampoco fue por parte de Nintendo el cierre o el cese del desarrollo de este emulador. Y a ver, es que ya se veía venir, ya se había tardado demasiado. Y si recuerdan, yo desde el inicio, desde que salió este nuevo emulador de Sudachi siendo un fork más de Yuzu, estuve completamente escéptico de este emulador, de su desarrollo y de sus mejoras que estaban teniendo. Y aunque en algún punto estuve a punto de decir, ok, me cayó la boca y sí está funcionando como debe, siempre salía algo que me terminaba regresando al punto principal en el cual yo pensaba de que no valía la pena. Y el tiempo nos dio la razón. Y ahorita te explico mis motivos. Primero vamos a ver qué es lo que pasó con este emulador. Como ya dije, el emulador no fue detenido por Nintendo. Aquí Nintendo no tuvo nada que ver. Pero sí el mismo desarrollador, Jarrod Norwell, el cual nos indica lo siguiente. Sudachi está terminando pronto. Sudachi fue una cosa divertida en la cual trabajar agregándole soporte a los applets, mejorando la precisión de los juegos en donde les faltaba. Pero la emulación de Nintendo Switch y la comunidad que lo rodea, no toda, está siendo un lugar muy inseguro y desagradable. De entre los más de mil forks que existen y que no dan beneficios, las acusaciones, la inmadurez y la naturaleza predadora de un montón de líderes, hace que no valga la pena más estar aquí. Voy a tener una versión final de todas las plataformas pronto. Pero eso sería todo por mí. Como pueden ver, prácticamente esto ya es una carta de despedida de que el emulador no va a tener más actualizaciones. Y ahora vamos con mi punto. Algo que he mantenido desde el inicio. Y es que desde el inicio yo dije y sabía que no iba a aportar nada del nivel del emulador original de Yuzu. Si bien, sí pudieron haber arreglado unas cuantas cositas de emulación que se quedaron inconclusas en el emulador, la última versión de Yuzu Early Access. Como por ejemplo, abrir algunos juegos que no se cerrara con los juegos más recientes. Pero son cosas mínimas que también logró Suyu. Y ahora, si ponemos atención a una parte que dijo el mismo Jarrod, de entre los más de mil forks que existen y que no dan beneficios, pues Sudachi era uno de ellos. No sé de qué tanto se queja si hacía exactamente lo mismo, ya que todas sus actualizaciones fueron unas actualizaciones fantasma. ¿A qué me refiero con actualizaciones fantasma? Pues cada que él anunciaba una nueva versión en donde se supone que estaba disponible ya un fix para algún juego en específico. Simplemente no existía y seguía fallando el emulador. Tal fue el caso del juego de Princess Peach, el cual fue de los primeros juegos que salieron cuando salió este nuevo emulador. Y tenía el problema de que se cerraba. Empezaron a salir muchos forks, empezaron a salir muchos fixes, los cuales de verdad no funcionaban. Y él aseguraba que se tenía esa certeza de que se iba a poder emular el juego, el cual simplemente no se pudo emular. Y pasaron varias versiones que supuestamente lo solucionaban y no se pudo solucionar. Tenías que hacer uso de varios mods en los juegos para que pudiera funcionar este juego. Ahora, no nos vamos tan lejos. Recientemente, con la salida del juego de Legend of Zelda Echoes of the Wisdom, también hay un problema persistente en Suyu y en Sudachi, el cual es un problema de audio cuando entras a una de las grietas. Pues supuestamente también se arregló este problema, el cual cuando entrabas ya no debería estar el problema del sonido. Y no, no se solucionó, el problema sigue existiendo. Y eso que él nos indicaba que se estaba utilizando una parte del código de la implementación del audio de parte de Ryujin dentro de su código, el cual simplemente no le funcionó. También en esta última versión decía que ya se había arreglado ese problema en donde tú instalabas updates o DLCs en el emulador en la NAND y no te aparecían. Pues bueno, eso tampoco se solucionó, simplemente seguía crasheando el emulador o seguía sin mostrarlas y terminó diciendo que no, eso no funciona ahorita, lo dejo para después. O incluso también decía que ya se habían arreglado esos problemas de la emulación del menú oficial de Nintendo en el cual te aparecían los jueguitos y a algunos les dabas click y no abrían. Pues sigue pasando, a lo mejor no con los mismos, pero sigue habiendo juegos que no abren. Aparte de que esta versión del menú de Nintendo Switch no te va a funcionar si no estás utilizando el sistema 18.0.0 ya que si usas el más reciente 19.0 o el 18.1 no te va a funcionar, haciendo inútil su fix. Entonces es aquí donde yo llego al punto de decir, ok, entonces también sus actualizaciones de Sudachi siempre fueron igual que los otros más de mil forks que él dice que existen. Aunque en realidad solo son unos cuantos los que salieron a la luz, que sí tuvieron un poquito ahí de mención. Que después voy a hacer un video hablando sobre estos forks que pues prácticamente ya todos están muertos. Actualmente ya no hay ningún emulador de Nintendo Switch para PC que esté siendo activamente desarrollado y eso es algo triste. Vamos a tener que pues conformarnos con lo que existe actualmente que a decir verdad, Ryujinx sigue siendo la mejor opción para emular las cosas ya que pues ahorita por ejemplo se filtró el Mario Party Jamboree y el emulador de Ryujinx sigue ejecutándolo perfectamente con el firmware 18.1.0. Pero bueno, eso será tema para después. Por ahora yo personalmente estoy contento, no porque este desarrollo esté cerrando sino porque siento que todo el tiempo mi opinión fue correcta, no estuve equivocado. Este emulador de Sudachi nunca tuvo una oportunidad desde el inicio y siempre fue mentira tras mentira tras mentira. Y en videos anteriores en donde hablaba sobre este tema del emulador de Sudachi había mucha gente que simplemente estaba enojada porque decían que les funcionaba y que era mucho mejor y yo siempre les llegué a decir que no importaba en qué sistema estuvieras jugando, en qué equipo, si tuvieras lo mismo que yo, si no tenías lo mismo, tenías mejores componentes, la emulación siempre iba a ser diferente en cada equipo. Pero los problemas puntuales siempre estuvieron ahí presentes. Esas nuevas versiones que tuvo Sudachi más allá que suyo y esos changelogs que te decía que mejoraba cosas simplemente funcionaban como un efecto placebo para que tú los leyeras, lo descargaras y de alguna manera sintieras que de verdad estaba funcionando mejor cuando en realidad si te pones a comparar la primera versión de Sudachi contra la última te vas a encontrar con los mismos problemas. Pero bueno, ahí ya quedará en cada uno de ustedes en si estuvieron de acuerdo o si no están de acuerdo con este tipo de situación que de todos modos ya la desaparición de este emulador pues también ya es inminente. Simplemente hay que esperar a que lancen esta última versión que probablemente no sea tan pronto como pensemos pero si la tiran antes pues muchísimo mejor. Habrá chance de probarla. Si llegara a arreglar esos problemas que ya existen actualmente pues estaría por encima de Suyu pero no por encima de Ryujinx y mi recomendación seguiría siendo que se descarguen el emulador de Ryujinx para que sigan jugando sus jueguitos. Pero pues nada amigos, esto sería esta pequeña información sobre la muerte de Sudachi. Ya después nos estaremos viendo con más contenido. Por mi parte eso ha sido todo. No se olviden de like, favoritos, suscribirse, comentar y pues bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!